Los comerciantes de mariscos manifestaron atravesar dificultades al momento de comercializar sus productos. Según ellos, el primer factor es la actual veda de camarón marino. La verdad que ya el mar ya no quiere producir tanto producto, verdad, cola, camarón, porque acaba de pasar una veda y fue de 45 días y no, no salió nada. Pusieron otra, ahorita está la otra de 45 días, a ver, y como es obvio, verdad, que si hay veda está más caro, lo poquito que hay dentro está más caro. En marzo fue una veda de 45 días y luego de ahí para acá ha habido mariscos, o sea, hay menos colita y camarón que no se puede comercializar ahorita. Solo estamos trabajando con el de vivero y lo que es pescado. De igual manera, otra afectación que manifestaron los comerciantes es la poca afluencia de personas en el mercado provisional de Chalchuapa, razón por la cual han tenido que movilizarse a otros establecimientos. Pues la verdad de las cosas es que allá es menos la venta, verdad, aquí gracias a Dios se vende un poquito más. De allá empezamos nosotros con el puesto, pero de verde que no se vendía, entonces decidimos alquilar local. Solo que esto va a ser por temporada, se podría decir, porque el local es muy caro. Y hay veces que no sale, pues no tiene cuenta estar alquilando y con las ventas bajas. La actual veda de camarón marino termina el 15 de noviembre y mientras tanto, los comerciantes ofrecen en distintos puntos de Chalchuapa camarón de vivero. Con imágenes de Irving Ramírez, para Punto Noticias de WOW TV, Sofía Recinos.